Los oficiales de la Policía de Frontera destacados en el puesto del kilómetro 35 en el distrito de Huaycara de Golfito detuvieron a un sujeto de apellido Fernández quien tenía una orden de captura pendiente por parte del Tribunal de Juicio de Corredores. También esos oficiales igualmente en el puesto del kilómetro 35 en el distrito de Huaycara de Golfito decomisaron cerca de medio millón de colones en licores y cigarrillos contrabandeados desde Panamá. El cargamento quedó a la orden de la Policía de Control Fiscal. Además en conjunto con funcionarios del Servicio Nacional de Salud Animal decomisaron cinco gallos de pelea durante la revisión de un automóvil en el puesto del kilómetro 35 también en Huaycara. Al sujeto también le decomisaron 10 pares de espuelas y 12 pares de molduras de espuelas además de varios frascos con fármacos de uso veterinario.